Hola, ¿qué tal? Soy Maika, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Os traigo un truqui casero para hacer una mascarilla para piel grasa y que tenga acné, para evitar que se vuelva a producir brotes de acné, para eliminarlo si ya lo tenéis, vais a notar una mejoría espectacular en cuanto empecéis a utilizarla un par de veces a la semana. Es una mascarilla bien fácil, ya sabéis que son con productos que solemos tener en casa, aquí ya lo veis. Bueno, voy a decir más o menos lo que he hecho aquí. Son dos cositas, nada más. Fijaos si es bien fácil. Café tostado molido, simplemente, o bien que no tenéis en ese momento café tostado, pues el que vayáis a utilizar, incluso si tenéis cápsula, quitáis de la cápsula, rompéis la cápsula y todo ese polvo de café que os haya quedado una vez que lo hayáis utilizado, os viene igualmente bien. Todo lo que tengáis, si no tenéis tostado molido, bueno pues si tenéis en grano lo moléis y hacéis lo que es esto, polvos molidos, como veis aquí, de café tostado. Que no es tostado, no funciona igual. El café natural no tiene las mismas propiedades para lo que os voy a contar. Lo ideal sería que fuese tostado. Bien, café, aquí he separado un huevo, aquí he dejado la yema y vamos a utilizar lo que es la clara del huevo. Aquí el pobre se ha roto y todo, el pobre huevo. Bueno, utilizamos la clara de huevo y café molido tostado. Fácil. Ya sabéis que la clara de huevo aporta a la piel vitaminas y minerales. Ayuda a reducir las arrugas. Fijaos, es que tiene una cantidad de propiedades tremenda. Regenera la piel. Ayuda a eliminar las células muertas. Con lo cual, te limpia la piel para poder introducir en esa piel limpia los productos que vayáis a utilizar después de hidratante, nutritiva. Los absorbe muchísimo mejor y hace mejor efecto en la piel. Eso está claro. Luego, ya sabéis que contiene proteínas que ayudan además a reafirmar y tonificar la piel. Tiene propiedades astringentes que ayudan a controlar el exceso de grasa. Por eso esta, aunque se puede hacer para todo tipo de piel, es muy especial para la piel grasa. Utilizarla, vais a notar una mejoría en la piel. Es que iguala los tonos. Porque además el café, ya sabemos que es un exfoliante regular que ayuda a igualar el tono de la piel. Hace que la piel sea más uniforme y brillante. Reduce el acné, que es lo importante. Si ya tienes algo de acné, utilízala porque te va a ayudar a reducirla. Y además te ayuda, además de combatir el acné, te ayuda a prevenir que haya brotes del mismo. O sea que si tú eres propensa al acné, empieza a utilizar esta mascarilla. Vais a notar la diferencia bestial. Porque además te va a prevenir a que no te dé más brotes de acné. Luego es bien fácil. Ya lo tenemos aquí. La mascarilla para piel grasa y eliminar el acné. Son la clara de huevo y dos. dos cucharadas soperas, así, de café. Esto hacéis con tranquilidad. Una masa como si fuese una especie de crema. así. Una masita fina, fina. Veis, se va mezclando lo que es el producto de la clara de huevo y el producto del café. Se van mezclando. Hacéis una especie de cremita. pasta, así, muy pastosilla. Como veis es esto. O sea, que no sea demasiado líquida ni que sea demasiado pastoso. Es una especie de pastita fina. La utilizáis, una vez tengáis la pasta, la utilizáis en la piel o la dejáis la piel limpia siempre. Primero levantar toda la suciedad de la cara con una limpieza generales que hagáis en casa habitualmente. Si hacéis el doble limpieza muchísimo mejor. Que ya sabéis que la doble limpieza ayuda muchísimo a eliminar todos los restos y suciedad que hayas tenido durante el día. Yo siempre aconsejo que se hagan de noche porque es cuando más relajada está la piel. Estás tú más relajada y más limpia te va a quedar para que al día siguiente salga la cara, la piel, las manos, lo que vayáis a utilizar súper bonita, súper espectacular y brillante. La dejáis 20 minutos una vez hayáis limpiado bien la cara. Ya sabéis que si hacéis o vuelvo a repetir la doble limpieza muchísimo mejor. Creo que en algún vídeo tengo algo subido de doble limpieza que va espectacular. Os echáis la pastita del café y de la clara de huevo durante 20 minutos. Una vez que ya notéis que se ha secado, que notáis que efectivamente han pasado ya los 20 minutos y eso está seco y la volvéis a enjuagar con mucha agua templada, agüita templada, os la retiráis bien y luego después os dais vuestro tónico, vuestra hidratante, vuestra crema habitual que os soleis utilizar. Vais a notar la diferencia muchísimo. Lo ideal es que lo utilicéis un par de veces a la semana. Si no podéis por falta de tiempo, pereza o algo, por al menos una vez al día es cuando vais a notar la diferencia muchísimo más. Yo os aconsejo que lo hagáis dos veces. Dos veces, 20 minutos y luego después vuestra hidratante o vuestro tratamiento habitual que tengáis por la noche. Probadla. Es espectacular. Elimina muchísimo las células muertas. Os deja la piel brillante. Espectacular. De verdad. Os deja una piel con igualación de tono. Evita todo lo que es las pieles muertas. Te iguala muchísimo el tono de la piel. Es espectacular. Es espectacular esta mascarilla. Probadla y me lo contáis. Y espero que os haya gustado mi mascarilla. Y espero veros a menudo. Y os gusten mis truquis para todo. Mi truqui para todo. Muchísimas gracias. Os mando un saludo. Y espero que estéis todos bien. Gracias por estar en Youtube y en mi canal. Muchas gracias.